¡Hola chicos y chicas! ¡Bienvenidos a mi canal Vale Toys! ¡Hola! Este video está auspiciado por Toys Surprise. Deja en la descripción su página. Nos envió estos hermosos pins de LOL. ¡Me encantan! ¡Miren qué lindos! También tenemos unos stickers de Poli Poker. ¡Qué chulos! Y esta preciosa pincha que tiene una flor y en el medio una LOL. ¡Está divina! Y para abrir nos envió... ¡Chachachacham! ¡Una Rainbow Butterfree Unicorn Kitty! Es una ratita de pescado que trae nueve sorpresas. ¡Vamos a abrirla! ¡Retiramos el plástico! Y por acá arriba pueden ver que tenemos un candado. De cerrado y abierto. ¡Hay que girarlo! ¡Guau! ¡Qué rápido creció esta casita! Tenemos por acá unas sorpresitas. ¡Vamos a ver qué encontramos! ¡Hay que abrirlo! ¡Está un poco! ¡Ahí está! ¡Ya lo pude abrir! Este es un plato de comida y el de arriba está abierto para que puedan comer. Y tiene unos pescaditos a los costados. Acá es un brazo, parece robótico, pero creo que es para poner en la casita. Después vamos a ver bien. Esta es una cafetera y tiene una taza. Acá arriba hay un reloj. A ver qué más tenemos. Es una bandeja, miren, con comida. Y tenemos una malteada de chocolate. Acá es un bastón, parece con un lindo y tierno gatito. Después voy a averiguar dónde va cada cosa. Esto parece como un juguete para gatitos. Tengo que ver por dónde se abren las puertas de mi casita. Creo que es por acá. A ver, vamos a intentar. Sí, sí, ya se abrió. Acá hay. Miren, en el piso viene marcadito. Hay una mariposa, un unicornio, hay un rayo. Está muy lindo. Y en los stickers vienen los mismos dibujitos que estaban en el piso. Y también trae otros para pegar por toda la casa. Seguimos abriendo la segunda bolsita. Porque tenemos muchas sorpresas para descubrir. ¿Qué nos traerá esta? Ya quiero ver. Vamos a sacar todo, así puedo ir mostrándole. Tenemos... A ver... Sí, tenemos a Felicity. ¡Me encanta! Miren sus alitos, orejas de colores y su cuerno de unicornio. ¡Es muy hermosa! ¡Ay, está preciosa! Y acá nos tocó Rudy, que está con una cara rara. Parece denojada. Por acá tenemos, para escuchar música, es un tocadisco. Esto parece césped para hacer como un jardín. Y tiene un cactus. Después tenemos una televisión. Ahora sí pasemos a armar la casa. ¿Quién es? ¡Ya voy! Bienvenidos a mi casa. Lo quería invitar a todos. Pasen a ver mi jardín con la comida. Y puse un espantapájaro para que las aves no vengan a comer la comidita. Este es el sector de baile. Tenemos la música. Hay una persona que prepara los tragos. Y Felicity está bailando. Acá arriba el televisor, donde van a pasar todos los videoclips de la música que nos gusta. Pasemos al primer piso. Acá está la cocina. Se encuentra Rudy haciendo un cafecito. Del otro lado está la comida. Y para no aburrirse, se pone a jugar con la pelota colgante. Arriba de todo el día de rato. Y tenemos a un gatito que vino a disfrutar del lugar. Espero que les haya gustado mi casita. A mí me encantó. Con Felicity y Rudy, nos despedimos. Hasta el próximo video. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!